Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Barero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48, correspondiente al viernes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles, Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo. Porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, encontramos el conocido pasaje de Jesús que al llegar a Jerusalén, expulsa a los vendedores del templo. Y en esta versión del Evangelista Lucas, podemos subrayar dos aspectos. El primero, es la proclamación de Jesús de que el templo es la casa de Dios, y por tanto, es casa de oración. Y en segundo lugar, la afirmación de que el templo es un lugar de enseñanza, es decir, es el lugar de la escucha y el aprendizaje de la palabra de Dios. Esto hace preguntarnos, ¿cómo nos acercamos nosotros al templo, a la iglesia? ¿Con qué actitud acudimos a la casa de Dios? ¿Vamos a la iglesia con actitud orante, o como discípulos que tienen la certeza de que ahí nos encontraremos con nuestro Dios? ¿O vamos con la actitud de los mercaderes y campistas que únicamente intentan comercializar la fe? La iglesia es nuestra casa, es la casa de todos. Ella es nuestra madre, y por tanto le debemos respeto. Ella nos acoge, nos consuela, nos protege y nos ama. Nos manifiesta el amor gratuito de nuestro Dios. Lamentablemente durante la historia, muchos malos hijos de la iglesia han ensuciado su nombre, y por eso muchos hoy en día desconfían de ella. Jesús nos recuerda que la iglesia es casa de oración, y al mismo tiempo lugar de enseñanza. En ella Jesús predica, anuncia el reino de Dios. En la iglesia nosotros escuchamos, reflexionamos y aprendemos su palabra. En ella se nos anuncia la buena noticia de la salvación. En ella la palabra se hace carne, y se nos convierte en banquete. En ella celebramos la fiesta de las fiestas, el banquete eucarístico. En ella Cristo se nos da completo, alimenta nuestra alma y fortalece nuestra fe. Hoy somos invitados, a la luz de esta palabra, a reparar nuestra iglesia. A reparar no solo su estructura física, sino su vida, su corazón. Somos invitados a reconstruir junto al Papa y los Obispos, el verdadero espíritu cristiano, que se debe sentir al entrar en la casa de Dios. Somos invitados a ser como Cristo, anunciadores de la palabra de vida, que nos reúne en un solo cuerpo, cuya cabeza es el crucificado y resucitado a quien celebramos cada día en el templo. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial, quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.